Un estudio. ¿Sabes qué es esto? Esto es como un... un castigo de Dios, ¿no? ¿Me está castigando? No, 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 no digas eso, mira. Es lógico que estás afectada por la noticia y no es para menos, pero... yo estoy segura de que ya no se podrá hacer. No. Yo sé que no tengo remedio. Yo sé que me voy a morir. Lo peor es que lo voy a hacer sin volver a ver a mi hija. No, 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 no. Creo que no deberías de dejar el hospital. ¿Qué? ¿Por qué no? Tengo que hacerte otros exámenes para confirmarte, pero... A ver, Gonzalo, ¿qué? ¿Qué está pasando, eh? Por lo que se puede ver en esta radiografía. ¿Qué estás diciendo? Lo siento, Roberta. No. A ver, Gonzalo, eso no puede ser. ¿Qué más quisiera que... que fuera así, pero no? Mira, estos son tus pulmones. ¿Ves estas manchas? Sí. Bueno, esas manchas indican que tenemos un problema. Pero a ver, eso puede ser otra cosa, ¿no? No, Roberta. Esas manchas indican cáncer pulmonar. Pero eso no es cierto. Hija, qué desgraciado eres. Te quieres desquitar conmigo, ¿verdad? ¿Con eso te vas a desquitar conmigo porque te metí en un problema con tu hijo? Por favor, Roberta. Yo soy médico y nunca jugaría con algo como esto. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? No tengo todos los elementos para confirmarlo, pero las posibilidades de que sí sean son muy altas. Una biopsia nos haría salir de estas dudas. Pero entonces, ¿qué va a pasar si esa cosa la biopsia confirma que tengo cáncer, que me voy a morir o qué? No te voy a mentir. El cáncer de pulmón es muy agresivo. Pero no podemos saber qué tan avanzado esté hasta que no se realice una cirugía. Esto nos haría saber qué tan delicada es la situación y determinaría un tratamiento más adecuado. Pero entonces nada más me quieres alargar la vida. ¿Cómo así? ¿Tú me puedes curar? ¿No me puedes curar? Ya te dije que no te puedo dar un diagnóstico definitivo. Lo primero es hacerte la biopsia y a partir de ahí veremos lo que sigue. Yo te recomiendo internarte de una vez. ¿Puedo arreglar las cosas para que todo sea lo más rápido posible? Es que no sé. ¿Qué es lo que no sabe, Roberta? No sé. No sé si yo quiero pasar por todo esto. No sé si... Tengo que pensarlo. Roberta, entre más rápido enfrentes esto, más posibilidades hay de que salga bien. Tengo que encontrar a mi hija primero. Buenas tardes, señora. ¿Al donza no viene contigo? Perdón, no sé por qué me pregunta eso. Yo no vi al donza desde ayer. De hecho, vine porque creo que... que tengo que pedirle una disculpa. ¿Al donza no está? Yo tampoco la he visto desde ayer. Después de lo que pasó, se peleó con su mamá y se fue de la casa. ¿Vivirás? Yo tenía la esperanza de... Ven, pásale. De que tú supieras algo de ella, mi hermana fue a buscar... Ay, bueno, eso ya no importa. El caso es que tú tampoco sabes nada de mi sobrina. Ay. Me dijo la madre superiora que por mientras te vas a quedar, pero como aquí no puedes usar esa ropa que traes, te pones esto, por favor. Gracias. ¿Todas tus cosas están en tu maleta? Sí, sí, sí. Bueno, menos lo que traigo puesto. Bueno, eso luego me lo das. Mientras me voy a llevar todo esto, no tiene caso que lo tengas aquí si no lo vas a necesitar. No, 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 espérate. Tantito, tantito, tantito. Déjeme sacar algo. Perdón, pero no se permite tener fotografías de amigos. No, no, no es un amigo. Es mi papá. Murió hace algunos años. Ah, bueno. También voy a necesitar tu celular, por favor. ¿Pero y cómo voy a hablar por teléfono? Mira, las reglas de la comodidad son muy claras. Las llamadas están prohibidas entre semana, sin excepción. No, hombre, es que yo necesito hablarle a mi familia. Pues vas a tener que esperarte hasta el fin de semana como todas las demás. Tu celular, por favor. Está en la bolsa. Es que al donce es mi vida y si algo le llega a pasar yo me muero. Tranquila. Tranquilícese, señora. No se angustie, por favor. Por favor, tranquila. Mire, yo voy a ir a la universidad a ver si alguien la vio. Ok. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, sí. Te lo agradezco mucho y si la llegas a encontrar, por favor, dile que la quiero mucho y que necesito que regrese. Claro que sí. No se preocupe por eso. Al donce es una buena muchacha, independientemente de la imagen que puedas tener de su madre. Mi sobrina es una mujer muy valiosa. Lo sé. Estoy seguro de eso. Hasta luego. Hombre, pues me da mucho gusto lo de tu matrimonio, Cristóbal. ¿Pero de veras estás tan enamorado como para dar ese mal paso? Sí, padre. Yo le tengo mucho cariño a Valeria. Recuerda que hay una gran diferencia entre tener mucho cariño y estar verdaderamente enamorado, muchacho. Si su pregunta es si estoy seguro de haber escogido bien a la mujer con la que quiero formar a la familia, la respuesta es sí. Permíteme. ¿Parroquia de Santa Lucía? Jerónimo, soy yo, Adelina. Vaya, esto sí no lo puedo creer, Adelina. Te hablo para preguntar si de casualidad al donce está en Santa Lucía. ¿Al donce? No, no, para nada. Bueno, por lo menos no que yo sepa. ¿Qué está pasando, Adelina? Es que tu sobrina desapareció desde ayer y pensé que a lo mejor había ido para allá. ¿Cómo que desapareció, por Dios? Explícamelo. No, no puedo. Perdón por haberte molestado. A ver, Adelina. ¿Pasa algo, padre? No encuentran al donce por ningún lado. Parece que desapareció desde ayer. Hombre, ni se preocupe tanto. No es la primera vez que desaparece sin decir nada. Cristóbal, mide tus palabras. Te recuerdo que al donce es mi sobrina y si a ti no te preocupa, a mí sí. Tienes razón, padre. Discúlpeme. Si no me necesita, luego nos vemos. Que te vaya bien, hijo. Permiso. Hola. Tú debes ser la nueva. Sí, supongo que sí soy la nueva. Me llamo Bernadita. ¿Y tú? Yo me llamo... Altonza. Ay, qué vale. A lo mejor te sirve de algo que te diga que lo que estás haciendo es una especie de prueba que nos pone la hermana Socorro a todas las que llegamos. Pues a mí la verdad se me hace que no me quiera en el convento. Pero no le voy a dar gusto y no me voy a ir. No es tan mala como parece. Sigue, 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 sigue. Ella es muy estricta y hace las cosas como cree que deben de ser. Si necesitas algo, búscame. Por ahí te faltó limpiar. Bye. ¿Ve a Bernadita? ¿Bernadita? Sí. Oye, ¿tú sabes en dónde puedo hablar por teléfono? Para hacer llamadas especiales tienes que pedir permiso. Pero no te preocupes. Yo te voy a decir en dónde puedes hablar sin que nadie te moleste. No te interrumpo en tu chamba. Ay, ayúdame. Vamos. Ay, de veras que tú no tienes remedio, Roberta. ¿Dónde demonios te metiste todo el día? ¿Eh? Me dijiste que nada más ibas a ir a preguntarle a tu amigo por adóces y mira nada más la hora que es. Pero claro, de seguro te quedaste todo el día con él para aprovechar el tiempo, ¿no? Me estoy muriendo. Ya me imagino la clase de por... Me estoy... Me estoy muriendo. ¿Qué? Contéstame, Roberta. ¡Contéstame! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tengo cáncer en los pulmones. Gonzalo me dijo que hay esperanza y yo sé que no. Ay, no, no, a ver, a ver. Por favor, explícame que no entiendo nada. Me fui al hospital. Me... Me dio un ataque de tos muy fuerte. Gonzalo no me dejó ir. Quise hacer un estudio. ¿Sabes qué es esto? Esto es como un... un castigo de Dios, ¿no? ¿Me está castigando? No, 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 no digas eso. Mira, es lógico que estás afectada por la noticia y no es para menos, pero... yo estoy segura de que algo se podrá hacer. No. No. Yo sé que no tengo remedio. Yo sé que me voy a morir. Lo peor es que lo voy a hacer sin volver a ver a mi hija. No, 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 no. Antes que renuncies a nuestras promesas, que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida.